León vs Los Ángeles Fútbol Club, donde se puede estar viendo la final de la Conca Champions 2023, ambos clubes se estarán midiendo esta semana por la final de la Conca Champions 2023, León vs Los Ángeles Fútbol Club se enfrentarán en una fase donde ambas aficiones lo estarán dando todo para apoyar a sus equipos, ahora bien, en que horario se puede estar sintonizando este partido y a través de que canal de televisión en vivo y en directo lo podremos estar viendo, pues dale me gusta a este video y comenta que equipo ¿Crees tú que vaya a ganar León o Los Ángeles Fútbol Club? ¿Quién se llevará a la Conca Champions 2023? Pues ya sabiendo esto es de mencionar que ambos equipos se disputarán el título de la confederación a nivel de clubes, ambas escuadras superaron obstáculos complicados para llegar a esta etapa y prometen ofrecer enfrentamientos intensos durante esta semana, es de mencionar que León y Los Ángeles Fútbol Club se estarán viendo las caras en el horario correspondiente para México a las 8 de la noche, para Ecuador y Colombia a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile a las 10 de la noche, para Brasil y Argentina a las 11 de la noche y para España a las 4 de la mañana del día siguiente, este partido se estará llevando a cabo este miércoles 31 de mayo del 2023, es de mencionar que por un lado León demostró su fortaleza como uno de los oponentes más sólidos en los octavos de final al ganar ambos partidos contra Tauro, sin embargo después había experimentado antibajos en su desempeño por otro lado Los Ángeles Fútbol Club es el actual campeón de la MLS y por llegar a esta final de la CONCACAN Champions League con esta etiqueta puede figurar como el obligado a ganar, de hecho los aficionados lo asumen así es de mencionar que entre los canales donde podrás sintonizar este partido entre León vs Los Ángeles Fútbol Club es a través de la señal de FOSPOR en México al igual que FS1 y 2DN donde ambos canales lo estarán transmitiendo también pero en Estados Unidos Ahora bien, ¿qué opinas tú sobre todo este partido? ¿Quién crees que vaya a ganar? ¿León o Los Ángeles Fútbol Club? Comenta por aquí abajito ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti